Dios le bendiga. Es un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta comenzar con algo gracioso. Supe de un hombre era el único protestante en un gran vecindario católico. Y cada viernes en cuaresma, mientras sus vecinos comían pescado frío, él asaba un bistec en el jardín. No podían resistir la tentación, así que intentaron convertirlo al catolicismo. Al fin aceptó. Un sacerdote vino y roció agua en su cabeza. Dijo, naciste siendo bautista, te creaste como bautista, pero ahora eres católico. Al año siguiente, en el primer viernes de cuaresma, les llegó el mismo aroma. Corrieron a su jardín. Estaba allí rociendo agua sobre su bistec, diciendo, naciste siendo una vaca, te creaste como vaca, pero ahora eres pescado. Levante su biblia y dígalo con convicción. Esta es mi biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hoy quiero hablarle de si está escuchando. Ahora mismo hay cientos de frecuencias de radio en el aire. Cientos de señales de televisión a nuestro alrededor, mas no recibimos ninguna de ellas. La razón es que no estamos sintonizados. Si tuviéramos un radio sintonizado en esa frecuencia, escucharíamos lo que están diciendo la estación. De igual forma, Dios nos transmite constantemente. Nos quiere dirigir, guiar, proteger, darnos entendimiento. Pero muy seguido, no estamos sintonizados a su frecuencia. Tiene que poner atención a lo que siente aquí adentro. Dios no nos habla usualmente en voz alta, como vemos en las películas. Nos habla a través de cosas sutiles. Uno tiene una inquietud, una preocupación. No se siente bien respecto a algo. No son sus nervios. Es Dios diciendo, despacio, ten cuidado, hay peligro adelante. Puede ser una incitación, una sugerencia. De repente siente el deseo de ver a su hijo, llamar a un amigo, empezar una clase nueva. Y es fácil pensar, hey, no necesito hacer eso. ¿No ha oído la frase, confía en los instintos? Una mejor manera de expresarlo es, confía en tu sensor. Ese es Dios diciéndole qué hacer. Hay veces en que Dios le dará intuición. No solo sabe algo. No puede explicarlo. No tiene hechos en qué respaldarse. Solo sabe que sabe lo que sabe. No lo ignore. No se disuade eso. Es Dios dándole información especial, ayudándole a saber cosas que no sabría normalmente. Algunos dicen, es el universo hablando contigo. Me gustaría añadir dos palabras. Es el creador del universo hablando contigo. Es su Padre celestial. No lo puso solo en la tierra y dijo, buena suerte, estás tú solo. Espero que lo hagas. No, le ha dado un ayudador, un guía, un consejero. Su espíritu vive en usted. La pregunta es, ¿está escuchando? En 1999, estaba cenando mi casa una noche. Mi papá llamó y me preguntó si predicaría por él ese domingo en Lakewood. A mis 36 años, nunca había ministrado ni una sola vez. No tenía el menor deseo de estar enfrente de la gente. Me gustaba estar tras bambalinas. Dije, lo siento, papi, yo no soy así. No soy un ministro. Cero y dijo, bueno, está bien, Joel, por lo menos quería preguntarte. Al volver a sentarme para terminar mi cena, algo me dijo muy fuerte. Joel, necesitas hacerlo. No fue audible, solo fue una impresión, un saber. No puedo explicarlo. No tenía sentido al pensarlo. Todo el racionamiento decía, no lo hagas, pero no lo pude rechazar. Llamé mi papá para decirle que había cambiado de opinión. Ministré en su lugar el siguiente domingo. Lo que ignoraba es que era el último domingo que mi papá viviría. El viernes siguiente, tuvo un ataque cardíaco y partió con el Señor. De no ministrar ese domingo, no sé si habría tenido el valor de dar el paso y pastorear la iglesia. Dios sabe qué es mejor para nosotros. Sabe lo que usted necesita y cuándo lo necesita. Sabe cómo ponerlo en el lugar correcto, en el tiempo correcto. ¿Saben dónde está el peligro o las buenas oportunidades? Puede haber anulado ese sentimiento, ignorarlo, escuchar mi mente, pensando qué locura, no voy a subirme allí. No, aprendí a confiar en mi censor. Es una de mis fortalezas. No voy en contra de lo que siento aquí adentro. Para mi mente, quizá parezca imposible. Las probabilidades están en mi contra. No tengo los requisitos, pero si en mi corazón siento bien al respecto, voy a avanzar. Por otro lado, si hay una inquietud, un desosiego, no tengo paz, puede ser una oportunidad única en la vida y voy a pasarla. No ignore las incitaciones, las impresiones, los saberes de Dios hablando con usted. Proverbios 3 dice, oye la voz de Dios en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Él es quien te mantendrá en el mejor sendero. Dios quiere ayudarle en su vida diaria. No solo en grandes decisiones, sino en cosas pequeñas. Me pregunto, ¿cuánto favor más podríamos tener? ¿Cuánta frustración y dolor menos veríamos si, durante todo el día, estuviéramos sensibles a lo que estamos sintiendo? Las incitaciones, las sugerencias, los desasosiegos. En la tienda, no nos sentimos bien por esa compra. No hay problema. Lo regresamos. En la oficina, sentimos una inquietud hacia cierta persona. Nos alejamos. En casa, sentimos una incitación a pasar tiempo con nuestro hijo. Obedecemos. De noche, oímos esa sugerencia. Apaga el televisor. Vete a acostar. Necesitas descansar. Lo apagamos. En la cocina, cuando vamos por la tercera pieza del pastel que le gusta, oímos la voz diciendo, no lo hagas. En vez de decir, apártate de mí, Satanás, nos alejamos. Ponga atención en lo que siente. No ignora las impresiones, las incitaciones. Dios nos habla en un susurro apacible. No es un trueno. Él nos retumbará relampagueando para obtener su atención. No destallará a través de su pantalla de televisión. Hijo mío, predica en lugar de tu papá este domingo. Va a ser sutil. Si va a oír un susurro, se tiene que acercar. Tiene que estar sintonizado. Debe ser una prioridad. No lo va a oír por accidente, con los afanes del día, el estrés de la oficina, corriendo aquí y allá. Se tiene que preguntar intencionalmente, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy percibiendo? Tome tiempo para estar quieto. Desarrolle este arte de escuchar. Estaba de compras una vez y yo una corbata que realmente me gustó. Cuando hallo algo que me gusta, no pierdo mucho tiempo. No debato, no lo analizo de más. Como muchos hombres, no necesito dos horas en una tienda. Denos diez minutos y hallaremos lo que necesitamos. Me fui a apagar al mostrador y escuché algo diciéndome. No mi mente, sino mi corazón. Joel, no lo compres ahora. Espera. No fue un trueno. No fue un relámpago cruzando el cielo. Era solo como un desasosiego. Solo una leve señal. Y si no está sintonizado, lo ignorará y seguirá adelante. En lo natural, no había razón para que no comprara la corbata, pero tenía esa señal. Y dije a Victoria, creo que voy a esperar. Y la hice a un lado. Unas horas después, justo antes de salir de las tiendas, Victoria quiso entrar a una última tienda. Yo nunca compro allí, pero fui con ella. Y al pasar por el departamento de caballeros, dijo, Joel, esa es la corbata que querías comprar. Me acerqué, la tomé. Estaba rebajada a mitad de precio. Me sentí muy bien entonces. Si pone atención a estas impresiones, sigue esas incitaciones. Verá la bondad de Dios en su vida diaria. Yo oro cada mañana. Dios, que mis oídos espirituales estén abiertos y sensibles a tu voz. Dios, ayúdame a oír lo que dices hoy. No es que Dios no esté hablándole, ni que no nos esté dando dirección. Es el hecho que no siempre ponemos atención. Y si escucháramos en todo lo que hacemos y dondequiera que vamos, Dios nos dirigiría por mejor sendero. Él quiere darle sabiduría, dirección, protección, guía. Eso le ahorrará angustias, hará su vida más fácil y le dará oportunidades que los pondrá años adelante. Tengo un amigo que compró una propiedad que estaba en medio de la nada. Casi no pagó nada por ella. Menos de 100 dólares por acre. Compró varios cientos de acres. A primera vista, parecía que había desperdiciado su dinero. La tierra estaba seca y estéril. No se podía cultivar en ella. No podía criar ganado. Era como el desierto. Solo rocas, barro y cactus. Él iba a verlo de vez en vez para revisarlo. Siempre me desconcertó porque compró esa propiedad. Pensé que de seguro tenía familia en esa área. Un día platicábamos y surgió el tema. Le pregunté por qué la compró. Dijo, Joel, no sé realmente. Manejaba por allí y me sentí atraído hacia ella. Sentí tal paz que supe que esa propiedad debería ser mía. Pensé adentro. La próxima vez que te sientas atraído hacia algo, necesitas hacer primero una investigación. Necesitas hacer una propiedad que va a incrementar en valor. No tenía sentido para mí. 15 años después, le notificaron que el estado construiría una nueva carretera y iba a pasar justo por su propiedad. Se la tuvieron que comprar y la vendió por más de 100 veces lo que pagó por ella. La próxima vez que compre propiedad, compraré junto a él. Un caballero mayor, un hombre de campo, un reportero de un periódico regional, hablaba con él y dijo, Señor, usted sabe cómo escoger realmente una buena propiedad. Dijo, sí, mi padre me habló de ella. El reportero dijo, no sabía que su papá estuviera en bienes raíces. El hombre señaló arriba y dijo, no, hablo de mi padre celestial. Él sabe dónde está todo. Pero ¿cómo pudo él haber escogido justamente esa propiedad por encima de todas las demás? Ve aquí cómo. Estaba sintonizado con la frecuencia correcta. Sigó la impresión en su interior. Cuando escuche ese susurro apacible, se cruzará con favor. Cambios buenos, oportunidades sobrenaturales. Dios le dará la perspicacia para saber cosas que no tendrá forma de saber. Solo lo siente, no puede explicarlo, no tiene hechos que lo respalden, no tiene 20 años de investigaciones, pero sí tiene el Espíritu de Dios Altísimo en su interior. Tiene un ayudador, un abogado, un investigador, un consejero, un protector. Él está hablando. Asegúrese de escuchar. Mi cuñado Kevin nos contó que su lavadora se había descompuesto. Kevin es muy hábil con las manos. Está orientado a lo mecánico. Puede arreglar casi cualquier cosa. Sacó la lavadora de su lugar para echarle un vistazo. Desconectó las mangueras de atrás. Cerró la llave del agua pegada a la pared. Sabía que necesitaba más partes y trabajaría en eso más tarde. A punto de salir de su casa, algo le dijo. No en voz alta, solo una impresión. Ni siquiera estaba pensando en eso. Dijo, Kevin, necesitas ponerle un tapón a la llave en caso que se rompa la válvula. Mire, cuando cierra la llave de su lavadora, normalmente no necesita ponerle un tapón. Pero yo esto claramente varias veces. Kevin pensó, hoy no, estoy siendo cauto en exceso. No necesito para taparla, no va a pasar nada. Salió de la casa. Tres horas después, recibió una llamada. Kevin, ven a casa. Hay agua por todo el piso, cocina, estancia, la sala. Dijo, Joel, lo oí muy fuerte, pero lo ignoré. Amigos, Dios les quiere facilitar la vida. Y si escuchan, en todo lo que hacen y en donde quiera que vayan, Dios puede salvarlos de adversidades, angustias, dificultades. Todos podemos mirar hacia atrás y decir como Kevin, sabía que debía mantenerme alejado de esa persona. sabía que debía empezar a comer mejor. Sabía que debía ser más disciplinado. Lo ignoramos y terminamos haciendo nuestra vida más difícil. Un día mi papá conducía por la lateral. Estaba por subirse a la autopista. Tenía mucha prisa y rebasaba el límite de velocidad por 30 kilómetros. Al acercarse a una curva, algo le dijo, mejor disminuye. Hay un policía en la esquina. Lo escuchó muy claro, pero lo ignoró. Yo vuelto a la esquina y, en efecto, había un policía, tenía su radar funcionando, detuvo a mi papá y le dio una multa. Cuando el oficial se acercó a la ventana, mi papá tenía una gran sonrisa. Dijo, oficial, no lo va a creer, pero Dios me dijo que estaba aquí. Ese policía vio a mi papá como si fuera de otro planeta. Tomó su licencia de conducir, regresó en pocos minutos y dijo, escuche bien, predicador, voy a dejarlo ir, pero la próxima vez que Dios le hable, mejor oígalo. Un amigo fue ministro metodista durante muchos años y muy popular en la televisión. Tenía ese marcado acento sureño. Fue detenido por un policía y dijo, oye, oficial, no me dé una multa. Soy un pobre predicador viejo. El oficial dijo, ya lo sé, lo oí el domingo pasado por televisión. El punto es, no ignore las alarmas. Cuando sienta incomodidad, desesosiego, la alarma está sonando, retroceda y vea que dice Dios. Quizá está en medio de una conversación y la alarma suene. Usted sabe que debería apartarse. No lo ignore. O está por comprar algo. Está por hacer planes y sienta esa señal. Esa ansiedad, esa alarma. No es coincidencia. Es Dios hablándole. Y si aprende a escuchar, Dios puede apartarlo de problemas. Puede alejarlo del peligro. La Escritura le llama inclinaciones. Es decir, Dios no va a forzarnos a hacerlo. Él va a motivarnos y luego depende de nosotros. Oye, no compre la corbata. Ponle un tapón. Denimuyo en la autopista. Es una inclinación, una incitación. Y si no la obedecemos, si la ignoramos, va a ser las cosas más difíciles para nosotros. Perderemos la bendición, el favor, la protección. Y deberemos tratar con cosas de las que Dios pudo salvarnos. Un joven que conozco hacía jardinería diseñada en nuestro vecindario. Lo vi un día y estaba todo golpeado. Tenía los ojos negros, los labios hinchados. Tenía rota esta muñeca. Parecía que había tenido un accidente. Le pregunté qué había pasado. Me explicó que rumbo a casa, tras el trabajo, lo asaltaron en su auto. Estaba esperando en un semáforo. Unos tipos llegaron, lo sacaron de su auto, lo golpearon, se llevaron su cartera y mucho de su equipo. Entonces dijo algo interesante. Este joven no era un tipo de persona religiosa. No fue criado en la iglesia. Pero dijo, Joel, lo curioso es que algo me dijo que fuera por otro camino. Muy claro, en su interior, algo dijo, necesitas tomar otra ruta. Lo escuchó tan fuerte que hasta respondió en su mente. Pensó, ¿por qué necesito ir por otro lado? Es por donde siempre me voy. No tiene sentido. Hubo un debate desarrollándose, pero lo ignoró. Dijo, entiendo ahora que era Dios intentando protegerme de este peligro. La próxima vez voy a escuchar. Mire, Dios sabe dónde están los obstáculos. En dónde está el peligro. Durante todo el día, sea sensible. Ponga atención a estas incitaciones. He aprendido que Dios no permitirá que cometamos errores mayores sin advertirnos primero. La Escritura dice, Dios les mostrará siempre una salida. Podría ser que Dios esté proporcionando la salida, dándole sabiduría, dirección, intuición, protección, intentando apartarlo del peligro, pero como mi amigo, ¿usted lo ignora? Quizá no sea algo tan dramático como lo de él. Esa sea que, cuando esté con cierta persona, siente una inquietud, un desasosiego, esta alarma está sonando, ella parece buena, amigable, amable. No puede señalar algo específico, pero algo no está bien. No lo ignore. Es Dios intentando apartarlo de angustias. Si escucha a Dios, le dará discernimiento. Muchas personas no son quienes dicen que son. Quizá parezcan buenas en el exterior, pero tienen motivos equivocados. Quieren su amistad por lo que usted puede hacer por ellos. Toman ventaja y nunca dan. Una vez que lo usen, buscarán a la siguiente. No importa que bien se vean, lo guapa que ella sea, el mucho dinero que él tenga, quizá sea alto, moreno, guapo y rico, pero si oye esa alarma sonando, necesita hacerlo bastante lista para alejarse. No todo lo que brilla es oro. No ignore esas advertencias. Si no es la persona correcta para usted, significa que Dios tiene a alguien mejor, reservado. He hablado con demasiados que ignoraron lo que estaban sintiendo. Años después, hay angustia, sueños rotos, dolor. Todo esto pudo haberse evitado. No se empeñe tanto en que sea su manera que ignore lo que siente. Esa inquietud no son sus nervios. No es que sea cauto en extremo. Es Dios diciendo, guarda tu distancia, aléjate. Quizás sea una buena persona, pero no es buena para usted. Es uno de los principios más importantes que pueda aprender. Si confía en su sensor, no va en contra de lo que siente. Ignorando las alarmas, Dios lo guiará por el mejor sendero. No perderá tiempo valioso involucrado en cosas en las que nunca debió involucrarse. Tengo unos amigos, una pareja que vive en otro estado. La señora era una cantante muy talentosa. Tiene una voz increíble. Trabajaba como ejecutiva en una compañía de mercadotecnia, pero su sueño era estar en el ministerio de tiempo completo. Quería usar su don para bendecir a otros. Y un día recibió de la nada una llamada de uno de los ministerios más grandes y prominentes de ese tiempo. Le ofrecieron una posición de tiempo completo, dirigiendo la alabanza, su trabajo soñado. No solo cantaría en auditorios grandes por todo el mundo, sino entre muchas más personas a través de la televisión. Ella y su esposo estaban en el séptimo cielo. Dios hizo más de lo que podían imaginarse. Salieron y fecejaron. Pero la semana siguiente, ambos empezaron a sentir una inquietud. Mentalmente, era una decisión fácil, aceptar el empleo. Pero en su corazón, la arma estaba sonando. Algo les decía, tengan cuidado, esto no está bien. El esposo lo sintió muy fuerte, pero no quiso decirle nada a ella. No quiso disminuir su entusiasmo. Pensó que eran sus nervios, pensando en los cambios y en mudarse cruzando el país. Pero pocos días después, su esposa vino y dijo, amor, vas a pensar que estoy loca, pero debemos hablar. Creo que no debería aceptar el trabajo. Él explicó que sentía lo mismo. Cuando tomaron la decisión de no aceptarlo, fue como si una carga pesada se les hubiera quitado de encima. Se sintieron en paz. Lo interesante es que, unos pocos meses después, ese mismo ministerio estuvo involucrado en una controversia enorme. Estaban todas las noticias. Y tras varios meses, el 90% de los empleados fueron despedidos. El ministerio básicamente cerró. Justo ellos se habrían mudado cruzando el país, vendido su casa, dejado sus empleos, sacado a sus hijos de la escuela, todo por nada. Amigos, Dios puede ver el panorama completo y sabe que es mejor para ustedes. No ignore las advertencias. No ignore las inquietudes. Dios no trata de apartarlo de sus sueños. Intenta apartarlo de una angustia. Quiere mantenerlo en el mejor sendero para usted. Confiará en Él. Colossians 3 dice que la paz actúe como árbitro. Un árbitro nos declara salvo o fuera. Antes de tomar una decisión, vea si tiene paz. Antes de establecer una relación con esa persona, revise su corazón. ¿Siente usted paz? Antes de comprar ese auto nuevo, de aceptar ese empleo, antes de comerse esa dona deliciosa, vea si siente paz. Si hay una inquietud o un desasosiego, entonces no avance. Que la paz sea el árbitro. Le dice sí o no. ¿A cuántos conoce que hicieron una relación con alguien con quien no sentían paz y terminaron destrozados? Compraron cosas cuando no sentían paz y terminan endeudados. Aceptan un empleo que no les trae paz. Terminan frustrados. Y esta es la clave. Si no siente paz antes de tomar la decisión, no va a sentirla después de haber tomado la decisión. Si no siente paz respecto a esa persona ahora, no va a sentirla si inicia una relación. Si no siente paz al comprar ese auto nuevo, no va a sentirla cuando los pagos lleguen cada mes. Si no siente paz al aceptar ese empleo, no va a sentirla cuando vaya a trabajar a diario. Quizá pague más dinero, tenga más influencia, más beneficios, pero si no tiene paz, significa que no es el trabajo correcto para usted. Dios tiene algo mejor. Que la paz sea su árbitro. Por años, mi papá intentó comprar la propiedad que estaba enfrente de nuestra pequeña primera iglesia. Era un gran campo abierto, 20 acres, que ni un montón de vacas pastando. En ese entonces, Likud solo poseía dos acres. Era apenas espacio suficiente para los servicios y el estacionamiento. Mi papá sabía que un día construiría un santuario más grande. Iban a expandirse, así que esa propiedad era muy valiosa para él. Fueron a encontrarse con los dueños y estaban dispuestos a venderla. Querían 400 mil dólares. Y era un precio justo entonces, 20 mil dólares por acre. Estaban dispuestos a financiarlo. Mi papá estaba listo para presentarlo a la congregación y empezar a levantar fondos, pero aquí adentro no se sentía bien. Tenía esa inquietud. Pensó que eran sus nervios. Lo trató de enterrar, pero semana tras semana seguía eso allí. Cada vez que pensaba en eso, pudo oír la alarma sonando. Finalmente dijo a los dueños que Likud no compraría. Cinco años pasaron. Mi papá se inquietó. Necesitamos ese terreno. Necesitamos un santuario mayor. Regresó. El dueño dijo, bueno, se lo venderemos por la misma suma que pedimos antes. Cuando estaba por anunciarlo, volvió a oír la alarma sonando de nuevo. Sintió esa misma inquietud. Mentalmente, no tenía sentido. Ahora tenía el dinero. Tenía la propiedad, pero sin paz. Cinco años después, diez, luego de la reunión inicial, regresó a reunirse con los dueños. Esta vez, el mercado había bajado. La economía estaba baja. Los dueños estaban desesperados por vender. Mi papá entró y el dueño dijo, pedimos 20,000 por acre antes. ¿Qué tal si se lo vendemos a 5,000 por acre ahora? Mi papá dijo, creo que estaría muy bien. La propiedad fue de 400,000 a 100,000 dólares. Cuando sienta una inquietud o un desasosiego, no es Dios intentando apartarlo de algo. Es Dios tratando de darle algo mejor a usted. Ahora, no sea testarudo. No tiene que conformarse con las obras, pensando, bueno, voy a hacer lo mío a mi manera. No, si deja que Dios lo guíe, Él hará más de lo que pueda pedir o pensar. Job lo puso así. Dios nos habla una y otra vez, aunque no siempre lo percibamos. Dios está transmitiéndole constantemente. Mi pregunta es, ¿estás sintonizado? ¿Estás en la frecuencia correcta? Ponga atención a lo que siente aquí adentro. Las incitaciones, sugerencias, inquietudes. Recuerde, es un susurro apacible. ¿No vas a escucharlo por accidente? Debe ser una prioridad. Dios, ¿qué me estás diciendo hoy? No solo en las grandes decisiones, sino donde quiera que vaya y en todo lo que haga. Sea sensible. No ignore las advertencias. No ignore las alarmas. Que la paz actúe como árbitro. Y si hace eso, Dios promete que lo dirigirá, lo guiará, protegerá, le mostrará su favor, le dará información interna. Y yo creo y declaro que se levantará más alto, vencerá cada obstáculo y será la persona plena que Dios creó que fuera. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar este programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo, se lo diga Señor Jesús. Dios, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón y hago mi Señor salvador. Si eso es una sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará a lugares que nunca ha soñado. Nos llega de los autores best-seller del New York Times, Joel y Victoria Austin, un devocional diario muy inspirador y entre los más anticipados para parejas. Nuestra mejor vida juntos. Este nuevo devocional fortalecerá tu relación y también te recordará que Dios nos unió para ayudarnos mutuamente a triunfar y ser todo lo que Dios desea que seamos. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joeloustin.com, diagonal, español. Pide tu copia de Nuestra Mejor Vida Juntos en joeloustin.com.